El equipo jiennense que aspiraba junto al cacereño Talavera y Ecija por una única plaza de ascenso, necesitaba sólo un punto para asegurarse matemáticamente el salto de categoría. En un partido vibrante y lleno de emoción, dado que tanto el Jaén como el Ecija necesitaban los puntos para conseguir el ansiado ascenso, el equipo entrenado por Gregorio Manzano se impuso al Ecijano por un gol a cero. El tanto de la victoria local llegaría en tiempo de descuento en la primera mitad, cuando Herrero sirve a Esteban que de tiro cruzado bate al meta sevillano Barbero. El Jaén ya ha conseguido su objetivo al imponerse por la mínima en su feuda al segundo clasificado, el Ecija en el grupo. Que bien vale un ascenso de categoría para uno de los equipos históricos del fútbol español. Aficionados y jugadores festejaron a la conclusión del partido de forma ruidosa esa salida del Real Jaén.